¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bueno, acá estamos en casa, pasándola bien, la biblioteca atrás, porque soy el tipo oculto, leo, leo muchísimo, no te das ni idea de lo que leo. Bueno, hablando en serio, les paso a continuación lo que les prometí ayer, les dije ayer cuando hice mi reseña que iba a comentar hoy, sábado, para que tengan para el fin de semana algunas livianitas, así, para poder ver y entretenerse un poco. No son gran cosa, son entretenidas, escuchen la reseña y después me cuentan. Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, en mis reseñas de ayer yo dije que iba a estar orientado hoy a un par de títulos livianitos para disfrutar en el fin de, sin más compromiso que el de entretenerse, así que vamos por ellos. El primero es salir del ropero, una comedia española que cuenta la historia de dos mujeres mayores de 70, que deciden contar su verdad a la familia y casarse, provocando un caos terrible. La segunda es una comedia americana que se llama I Feel Pretty, que nos muestra a René, una joven mujer de cuerpo rellenito, llena de inseguridades, que después de golpearse la cabeza en el gimnasio se despierta convencida de que es irresistible y se comporta como tal ante el asombro de todos. Les puedo decir que ambas son pochocleras, bien producidas, que ninguna va a ganar un Oscar, pero abordan problemáticas que generan discriminación social, y si querés encontrar más de un mensaje, lo vas a encontrar. Si bien ambas están por encima de las tres moscas, mi calificación final va a tener el número que vos le quieras poner. Chau.